Sinusitis 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 Bueno, cuando te des cuenta qué es lo que te huele mal hoy, el programa de lo que te pasó en la infancia es lo que te está potencializando la forma de que hoy te huela mal algo. Es una ilusión. Todo te va a oler, no digo todo, situaciones en las que está en jaque la supervivencia, que puede ser la parte sentimental o la parte material, la del trabajo, lo que nos ayuda a sobrevivir. Si es en el trabajo, o es con los nietos, o es con los hijos, todo es en relación con la primera A, lo que me olió mal en algún momento de mi vida relacionado con la madre. Es eso.